¡Ahí viene la marea! ¡De los superpreciazos de Cuaresma! ¡La Marcos! Atún el dorado en agua aceite a $8.99 cada uno, aceite vegetalave a $22.99 y detergente 1, 2, 3 en polvo líquido variedad a $13.99 cada uno. Vigencia el 29 de marzo. ¡Con la marea de superpreciazos de Cuaresma! ¡No te preocupes! ¡La Marcos!